¡Suscríbete! Con colegas, con mi madre... Tío, luego te escribo, ¿vale? ¿Y los polvorones? ¡Uy! Es que hicimos un viaje como de varios, como de unas 10 días o 15 días o así, y fuimos a Suiza, a Francia. ¡Suscríbete! ¡Qué monos! ¡Ánimo árbol de Navidad! ¡Ánimo árbol de Navidad! ¡Gracias por ver el video!